y 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 sean bienvenidos a un nuevo video a un nuevo video nuevecitos nuevecitos el día de hoy nos encontramos con el Patron Show de Calle el Patron Show de Calle, todo el mundo vaya a su canal y comenta el Patron Show de Calle tenemos aquí la Chichihuahua que se molita a mi gente que tenga su caja de muestras Are you walking? Are you walking? esta es la caja de muestras de Wilson esta esta buena loco esta es la estrella de amarillo vamos a volar Chichihuahua y Drone vamos a ver con el seguimiento Chichihuahua decimos la mocha la mocha será con la galeta la mocha será con la galeta la mocha será con la galeta con esa hay que tirar al queme a ese chico que está allá la hemos tirado también dale zoom a ese chico que está allá yo la voy a quemar esa o me la traigo, como ustedes me digan yo la quemo y me la traigo mira donde estamos, estamos como en una quinta nos tiramos para el bloque de show de calle nos estamos tirando para los barrios comenta a tu barrio ahí abajo para tirarnos para allá a volar Chichihuahua tu comenta a tu barrio le caemos de cabeza a volar Chichihuahua vamos a ganar Chichihuahua vamos aquí la maestra la maestra bueno Wilson Blaster allá está el drone y amarillo HD subió la vela amarillo y que lo que? ah pero eso sube de una vez sin echarlo mirar allá el amarillo HD se le soltó un frenillo y esa basura amarillo HD el del medio el del medio porque se soltó fue el del medio de acá del perdón de acá mira y que pasó mi gente nada que era este fallo técnico del medio lo que se soltó sin fuerza show de calle que lo que? el del medio controlando señala a la gente que lo que? mírenlo aquí y ahora mírense de ahí arriba bueno mi gente amarillo HD está volando está en el aire amarillo HD allá vamos a caer y allá ve que lo que él dice mi gente dale el mensaje a los tigres que van a ganarle show de calle este video es gracias a show de calle así que tienen que apoyar bueno ahí está la de amarillo HD Wilson pero sube la tuya aunque sea para que echa el hilo a eso amarillo HD está asustado chico de amarillo HD ahí haciendo lujo diciéndole a Wilson Blaster que se rinda antes de que de que pase vergüenza la venta de 360 para el otro lado yo la tengo de aquí para allá eso es diciéndole a Wilson ríndete Wilson Blaster ríndete está diciendo la chico de amarillo HD ya usted sabe para que lado tú quieres la meta eh? para que lado tú quieres la meta cuándo tú quieras meto un lado derecho o izquierda métela para la derecha a ver vamos a decir verdad que podemos la jía con los que están para allá para la derecha cuidado para que en calle le pase el centro ahí bueno amarillo HD la metió que ha dado que a Wilson Blaster vuela de una vez eso? no amarillo dije que la tuya si vuela de una vez veis un detalle de acá solta la cámara se vea como Wilson subiendo un metro más poca a la de una vez eso vamos a agarrarle el hilo aquí dije que la de amarillo si sube Wilson Blaster el de una subió no están observando allá no tienen vigilados show de calle vista aérea satelital ya tú sabes bueno y que lo que es Wilson? que lo que es Wilson? que lo que es Wilson? está como lento por fin mi gente se le eché a Wilson y logró subirla bueno la geo mi gente picante hizo picante temprano el diablo y que es lo que tiene la de Wilson la de Wilson la de Wilson está buenísima para tirarle a esas que están allá atrás mira 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 nada más te ves después de este lado ya está metida para la derecha un loco dos 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 sí dos giles a la de Wilson papá mira y mochamos toda esa chichigua ahí está vamos a ver hizo picante letrilla amarillo hd versus como que se llama la tuya Wilson? heim bimbol versus la heim bimbol de Wilson Blaster vamos a ver heim bimbol ataca heim bimbol ataca heim bimbol ataca heim bimbol ataca a la chichigua de amarillo hd estamos viendo un combate épico aquí de la heim bimbol versus la estrella batalla épica la estrella ataca falla falla a heim bimbol se le mete se le metió una vaina por un lado ataca la estrella ataca la estrella heim bimbol no logra no logra entrar al ataque parece que heim bimbol se gobierna tiene 18 sacó cédula heim bimbol la estrella ataca ataca se sale se le sale se le sale de abajo a heim bimbol se le sale a heim bimbol no pudo con heim bimbol que no y ese ahí están al ataque no se da el ataque heim bimbol hacia la derecha estrella de izquierda ahí está el drone ahí está el drone en el medio ahí está heim bimbol ahí está la estrella la estrella ataca 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 heim bimbol se embada como lo ve esta estrella ataca heim bimbol ataca están al ataque al ataque mucha presión mucha presión mucha presión mira mira eso mira eso mira eso tu crees que abusadores loco mira si no de ellos mami esta gente loco mira el pote el nila marrón mira el nila marrón mira el pote él quiere que se la amarre tú tienes silviente amarra los tuyos de tu pote wey no le eches más no le eches más para que no te pase el hilo de él échalo ahí y que pasa amarillo le eche un ching ahí vamos a ver vamos a ver contraataque la estrella la estrella se enoja porque mira la estrella se mete para la izquierda heim bimbol no sube heim bimbol sube se meten al ataque al ataque al ataque al ataque la estrella intenta salirse del queme heim bimbol no la deja heim bimbol le está dando tingol echándole el cono en hilo vamos a ver momento histórico las dos chihuahua tan serias el bollo no no se del bollo se sale ahí está el drone grabando todo wilson wilson le echando el cono de hilo a heim bimbol si ya está más adelante que la mía están ahí bien, están parejas en el calle deja un poco más yo le he tirado para el chile yo le he tirado para la derecha y a la cara de la culo que yo voy a decir déjalo rápido yo le he tirado para la derecha yo le he tirado a esa gente porque la gente se mete para la derecha bueno heim bimbol llega de nuevo al combate tiene heim bimbol contraataca contraataca heim bimbol la estrella, la estrella está tranquila esperando el ataque de heim bimbol para responder que también no hace caso heim bimbol se gobierna tiene 10 y no le hace caso al dueño tiene razón porque tú estás grabando mierda no yo doy zoom pero ustedes no están peleando con el palito ahí para que lo sepa hay gol hay gol yo intento meterla que la metes ya ok es buruja y le queda 25% que caiga el drone para grabar la pelea bien ¿qué ha pasado mi loco? pero caí está la roca ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? él no la mete porque sabe que yo lo voy a hacer ¿qué ha pasado? 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 entonces muévelo 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 llevan 20 minutos esta batalla épica y aún no han hecho nada vamos a ver vamos a ver el Jain Bimbo le hace un ataque extraño no se sabe que quiere Jain Bimbo le ataca la estrella ataca la estrella ataca la estrella ataca están enredadas solo queda jalar pero este mami está pasando mira aquí está más adelante no estoy yo la mía mira aquí también dale 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 Jain Bimbo le ataca estrella ataca Jain Bimbo le ataca ¿v rhymes? lotggak yo cómo estaba con boyo ¿cómo estaba con Shelby? vamos a ver vamos a ver mira cualquier vez tu quieres comer maldito ¿cómo no? a ver nada dice Wilson que la estrella no hace nada elaledvalle da Mario H de contraataca Mario H de contraataca wilson blaster la deja caer quiere irse al que me prefiero un que me no hizo bollo no sabía que eso podía al ver tan chiquito podría ser algo del espacio también porque se desaparece yo lo quité el cono no le eche mucho y lo que te el cono la mía está más para delante que a él pero que no sirve cuando él ve que la mía está más para atrás ahí no la mete mira yo la meto toda para la izquierda bueno el área está tensa está tensa aún no ha logrado hacerse un bollo o un gm una ninguna se ha ido una batalla épica la estrella ataca pero devuelve su ataque no lo hace completo vamos a ver y el dron está arriba ya vamos a ver ahí sí ahí sí ahí sí creo que viene bollo viene bollo no sé tienen 20 minutos ninguno ha hecho nada vamos a ver ahí contraataque y y no se salieron se salieron se salieron de la que se salvó jain bimbo pero creo que esto no termina aquí esto no termina aquí ya son son dos mierda un bollo por la cola quien ganó quien ganó entonces para mí para mí que quedó un empate para mí también comenten los comentarios comenten quién ganó no hay que tirarle con conos porque él no sirve cuando tiene más hilo él le quiere hacer bollo claro pero cuando tiene más hilo él se queda delante inteligentemente si yo tengo más hilo yo tengo el bollo si yo tengo más hilo se lo tiró ahora mismo y ahora sí porque se lo hice nada más y son dos mierda oye ellos esto es competencia esto no es contenido tomo bueno chico que me voy a decir para que voy para que hagamos un guisito ya que está haciéndose de noche ya para para concluir con este vídeo mi gente aquí está el dron mi gente ese fue el dron que arriesgamos pegándoselo a chichigua pero todo por ustedes mi gente así que compartan este vídeo denle like y suscríbanse que han hecho de calle que es el copatrocinador de este canal ahí está el dron mi gente ahí está el dron mi gente ahí está el dron vamos a bajar de calle se ha dado un piloto yo soy un profesional ahora ustedes me verán volando chichigua te toca contra Mayfield Mayfield es el mejor de what's on tv te toca con el mejor te gusta esa payola eh eso ni tú te lo crees Mayfield bueno mi gente este segundo round aquí está la yu walkie de Mayfield oficial y show de calle, show de calle Wilson es el show de calle se van a enfrentar ahora mi gente show de calle y Mayfield oficial el show de calle lo ponemos por aquí volando la estrellita mía que le preste a Mayfield está como volando la yu walkie mi gente el que lo baja el primero gana si el que lo baja el primero gana Wilson Blaster está subiendo a él mi gente Wilson Blaster no es Royal Rumble se armó Royal Rumble se armó Royal Rumble mi gente Wilson Blaster el Mayfield oficial show de calle a quien ustedes van mi gente hagan sus apuestas ahí en los comentarios apuesten sus 100 pesos, sus 200, sus 300 lo que ustedes puedan la estrellita esa estrella mía mi gente se la preste a show de calle la negra que es la caja de muerte esa es la de Wilson y la yu walkie de Mayfield tienen que echarle mucha brisa tienen que echarle mucho hilo porque hay poca brisa entonces mi gente como terminará este primer round Wilson Blaster el show de calle y Mayfield oficial muy pronto lo sabremos quien será el ganador y quien será el perdedor ahí llego la brisa ahí llego metela Mayfield ay 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 la yu walkie de Mayfield 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 oficial mi gente controlando los cielos si les habla muy rápido si la yu walkie de Mayfield oficial ahí el bojo el bojo el bojo el bojo votaron echo de calle le votaron el rodillo echo de calle le votaron el rodillo echo de calle se la llevó Mayfield oficial a la mano se la embaló se la embalara echo de calle que ponesita Mayfield fue que se me zafó el hilo fue eso se me llego el hilo te salvaste porque se me zafó si te salvaste verdad hay niveles hay niveles hay niveles hay que respetar mi gente cuando yo estaba jalando en una no lo agarre el hilo Por eso se me fue alante. Lo que no sabes es que Mayfrey me aprendió de los trucos. Mayfrey ya aprendió mucho de mí. Mayfrey está que hasta yo mismo se va a hacer complicado a mí. Mayfrey ya. ¡Ey! 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 ¡Tú estabas alante! Cuando lo estabas alante. Cuando lo estabas alante. Cuando lo estabas alante. Cuando hice así en una. No hagas el hilo. Y se me fue. ¿Fue por eso? Suba la droga. Para los últimos rounds. Ya los tres. Bueno, mi gente. Esto fue todo por hoy. Si les gustó el video. No olviden de darle like. Compartirlo en todas las redes sociales. Suscríbanse al canal de Hecho de Calle. El link estará en la descripción. Vayan y apoyen a mi gente. Si ustedes quieren un video de dron. Eh. Lleguen allá por el canal. Que yo tengo un video de dron ahí. Para que vean cómo vuelan y toda esa vaina. ¿A dónde llega?